Un saludo cordial para todos ustedes. Yo soy Lucila Martínez, soy colombiana, pero vivo fuera del país hace muchísimos años, especialmente en varios países, pero especialmente en Brasil. Y estoy pasando este periodo de la cuarentena en Colombia. Y con mucho placer quería compartir con ustedes uno de los bellos libros que está lanzando la Editorial Panamericana y que está ilustrado por Jan Calvi, a quien he acompañado por 36 años de vida. Y es una persona que creó un mundo de fantasía, de imaginación, pero en un tiempo de posibilidades de reflexión y de diálogo en familia en torno de todos los problemas y de todas las condiciones que tenemos para vivir en armonía y vivir en paz. Entonces, de esta vez, ese libro está siendo lanzado con un texto de Celso Román, aquí colombiano, muy conocido por todos ustedes. Por tanto, el conjunto de estos dos magníficos autor, ilustrador, creadores, es realmente una obra prima que los invito a que consigan en las librerías de la Panamericana. Seguramente en las bibliotecas públicas y escolares estará disponible en breve, si es que ya no está. Y me encantaría que ustedes vean la posibilidad de que ese libro nos da de unir el interés y la fascinación de adultos y de jóvenes por ver ese mundo maravilloso desde los ojos de gente que puede ver las cosas de otra forma, que nos hace volar en el mundo de la realidad, pero a través de la fantasía y de la imaginación sin límites. Las ilustraciones realmente son muy, muy instigadoras y muy tentadoras para que conversemos. Cada página nos permite crear muchos diálogos, muchas posibilidades de entender este mundo desde el punto de vista de las personas que lo habitan, de nuestro sueño de tener una cultura de la paz, de la existencia de la naturaleza que a pesar de estarla descuidando mucho, tenemos todas las posibilidades de rescatarla y de muchos otros elementos que nos permitan entender que el hecho de que tengamos gente de muchas diversidades, lenguas diferentes, formas de actuar, formas de pensar diferentes, esa es parte de la riqueza de este planeta. Eso nos debe ayudar a que hagamos de él algo mucho más interesante para vivir en paz, para disfrutarlo y para entender mejor ese concepto de cómo quiere ser feliz, que es ser capaz de ser, de que seamos personas realizadas con propuestas siempre para el bien colectivo. Bien, es realmente una invitación muy interesante de la familia Paloma. Entonces están todos invitados para que podamos conocer este libro, La Tierra, Nuestra Casa Feliz, por ser Solomán y Giancarlo. ¡Felicidades! 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 Gracias.